si quieren aquí así no se preocupe de aquí las tomo no les cubre mucho entonces esta lámina y el hule no es que nada más hay lámina en el techo ok ya estás acostumbrado entonces ellos también tienen muchos años viviendo aquí ya prácticamente se hacen cuerudos oiga aprenden a soportar el frío ellos ya están impuestos nosotros ya estamos impuestos al frío de aquí mucho frío más que en otras temporadas oiga a veces que yo ando en chor pero ahora no porque ya estoy mayor pues ya no puedo andar en chor una cobijita no les abastece no son cuantos cuartos pues uno la cocina y el baño todos son de lámina todos son así como esta casa todos y la cobija que tienen es de es de las dichosas San Marcos o una cobijita normal pues ustedes son iguales de San Marcos son nuestros de San Marcos y con una tienen sí pues nosotros tapamos con una pero de todas maneras tenemos frío aquí siempre hay frío sí ¿cómo se llama usted oiga? Maricruz Maricruz ¿qué? Caribati pues arropándola mucho ¿cuántas cobijas? hasta de tres y con dos cachorones gruesos porque es que mucho frío sí sí les dio mucho ¿lo sintieron más que otros días? sí mucho mucho frío hace aquí ¿como que el ULE no protege mucho? no no ayuda mucho ¿cuántos años tienen aquí viviendo? como tres como cinco como cinco hace mucho sí y ayudas del gobierno no han llegado para acá que les traigan cobijas que les nada nada ¿la niña tiene cuánto? un añito un añito ¿cómo te llamas bebé? ¿no habla? no se llama y pues con con el estornudo ¿verdad? que no los deja sí ahorita con el mismo frío como que está queriendo le da gripa sí las bajas temperaturas pues le bajan puedo puedo tomar unas fotos siempre a estas horas todavía se siente el frío ¿no? helado y ahí hay una niña de un año ¿en dónde? en esta casita y con